Música Campeones nivel nacional, perdón por hacer esperar Tranquilos que ya ha llegado papá, con el IE3 rap os lo vais a gozar Tras esa amenaza la alius pa' casa de talks para aslan los baila genial Pero ahora nos toca cerrarles la boca y ser los mejores del puto mundial Llegan a prueba de selección, quién es esta gente, menudo marrón Este tipo que dice que es el llamador, tiene 50 años y lleva bastón Hanus, ¿qué haces aquí tú mi bro? Saber también está, qué guapo que es no, y ojo que está Shadow Fijo que estará convocado antes que el enano de todo Otro chico nuevo, Archer, ¿qué lo que con ese pelito? Yo quiero barrera y luego está Austin Primaria es muy fácil, así que lo explotan en un KFC Encima llega otro entrenador, el viejo Hillman nos abandonó Pero ha llegado alguien mejor, Luis Enrique en anime, encantado mentor Primer partido, Australia, ok, queremos salir Travis dice no wey, cuarentena sin COVID Harley va a su hobby, pero así pudimos vencer a Big Wave Segundo partido es contra Qatar El cansancio nos puede, nos quieren Qatar Pero están jodidos, hay un tigre dormido que gracias a Axel se va a despertar Final de Asia, curiosa la wea Que Byron está en la selección de Corea Y encima se trae dos perros con correa, con tos y gasel se va a liar una buena Desde el banquillo ahora me toca ver, pero el que sale ahora es el calvo Kaleb Con el campo de fuerza se van a la mierda, la presión perfecta, pinche chanchuché El capitán por fin ha vuelto, nos queda un último esfuerzo Para Axel su último reto, los llevaré al mundial lo prometo Tormenta del Tigre nos suma a ese punto, estamos tan solo a un vaso del mundo Remate caótico último segundo, vamos a irse, iremos todos juntos Saporte al mundial, pero Sauna ha caído Y Jordan igual, entra el calvo de Kevin, el tuerto de Sanford Y ponemos rumbo con Sir Peterán Primer partido es contra Inglaterra, no mames Edgar, pero que buena verga Pero ese viejo me va a aconsejar ultradimensional y así ya no entra Lo malo es que ahora vienen los problemas Porque dar de vuelta entra en la escena Flow Super Saiyan queda de pena Contra Argentina, los capis no llegan Así da la cara, por eso los quiero Con todo el equipo se deja los huevos Pudieron romper ese muro de hierro Demostrando así que es total nuestro fuego Pero a pesar de eso perdemos No pasa nada, ahora viene el enfermo Porque a Eric Kiegel su cuerpo le impide quedarse jugando el terreno de juego Gracias a eso hay una oportunidad Pero contra Italia nos toca jugar Su mister de mierda resulta ser Dak Pero Paolo y su juego van a deslumbrar Ahora Nakata también va a entrar Se trajo una niña con el saringal Le toca la patata Su oscuridad y el catenacho mejora aún más Chute muestra tener otro nivel Con la ayuda de Sanford, también de Caleb Usando la fuerza del pingüino 3 Nos dan esperanza, podemos creer Lo de los demonios lo voy a omitir Porque su me chupa las ganas de vivir Y no quiero ver a Edgar haciendo el simp Así que vamos ya a enfrentar a ese king Donde finalmente cantamos el bingo Las emis les vamos a dar de los lindos Reís o reís de nosotros o bingo Sula me la suda, me chupa trepingo Para la final yo no veo la hora Pudimos llegar gracias a la olora Pero nos espera un rival que hasta ahora Técnicas no ha habido que usar ni una sola El último reto ya ha comenzado Todos defendemos, todos atacamos Y todos juntos seguro logramos Alcanzar esa copa que tanto soñamos Ahora las estrellas podemos tocar Gracias a Xavier y su descenso estelar Y estallamos como si fuese el Big Bang Pero el cañón X puede marcar a Mars Pequeños gigantes juega mejor Tiene un nivel que es muy superior Pero hay algo con lo que Héctor no contó Solo dos palabras Y la puma Japón Después de encontrar a mi abuelo con vida Y haber conseguido todo lo que quería Solamente puedo llorar de alegría Porque todos juntos por fin en la cima Y ahora que somos los números uno Que no hay nadie mejor en el mundo Acompáñame en este grito profundo Vamos todos juntos ¡Juguemos al fútbol!